...de Olmecas de Tabasco ayer. ¡Las maletas! ¡En la puerta! ¡Pafuera! ¡Para la calle por segunda tarde consecutiva! Nico Vázquez en la primera entrada. Hace un jugadón en la esquina caliente y después viene y pega Tablas con dos en base. Hacia ayer, así hoy, 3 a 0. Allá va para el cuarto, va recta línea, ¡un cable! ¡Mifil se quedó con la bola! ¡Tremenda jugada, Maxwell! Todavía, así que disfruten, nomás no se excedan porque mañana es día laborable. Un batazo elevado, la pelota está por el lado de primera, la está buscando Bradley. También va llegando Isaac en suero de foul. Bradley se frenó, la atrapó e Isaac se quitó. No lo permitió Eras, ¿no? De acuerdo. Así que, bueno, allá va un problema. Hay una tabla por el central, la bola va para atrás. Romero también, en la pista de convertencia, levanta el guante y se queda con la bola para el out número 2. ¡Qué carrera la que pega Ram de Romero! Disparo al plato, sólido el contacto. A jardín derecho, Williams, llegando a la borda, se quedó con la bola. Lanzamiento de Gera, roll la primera, segunda, ¡bien, Boyd! Ballera para la primera y le ganó a Bradley. Ahora sí. Cero y dos. Pincheo al plato, curva, roll la agarra hueco, se va a elegir. Tercera short, Tavares se tropezó. Viene al plato y anota. ¡Parecía que se caía entre tercera y home! Está lesionado. Lanzamiento, Ivánica. Amargo. ¡Chocolate para Neuri Tavares! ¡Bien, Boyd! Picheo a home, batazo al central. Ley corre al frente y se quedó con la bola. Picheo a home, línea, respondió al monte. La bola va a elegir y va al fondo. Ya anotó Peguero. Van a mandar también a Luke Boyd. Lo pararon en tercera. Anotaron una. Y de los males, el menor con este doble. Espera turno Boyd. Allá viene el picheo quebrado. Línea respondió Peguero. Y acabará con la blanqueada. Remolcada 35 para Peguero. Disparo de Lozano. Rola por tercera. Guante volteado. Vázquez toma la bola. Amarra corredor y sacó en primera. Veremos qué le ofrece. Lo engañó con el cambio. ¡Amargo! ¡Chocolate! Ahí el bateador de turno. El hombre de segunda abriendo. El batazo es elevado. La pelota está en el jardín derecho. Va profundo. Se iba para atrás. Y viene hacia adelante. Le chocó la pelota en el guante. Y esto va a traer carrera. Cuidado si no se empata el juego. El corredor pasa por tercero. Y lo mandan al plato. Recogió la pelota el jardinero. Viene el tiro y se empató el juego. Aquí viene de nuevo. Pato nace al plato. Swing le quitó velocidad. Amargo. Amargo. Uduinado el conteo. Pirela para el plato. Pegado el envío. Rola lenta. Short stop. Mayfield. Guante abajo. Se apura y saca en primera. El conteo. Esperando a Derlin. Lanzamiento viene quebrado. A Derlin levanta la bola. Está dominado. Fly el central. Es muy corto el elevado. ¡La bola picó! A Derlin va para segunda. Safe en segunda. Increíble. Cero y uno el conteo. Patton para barrera. Squeeze. Se acabó el juego. Ganaron los toros. Jugada suicida. Fue por primera. Se la dejaron en la mano al primera base Francisco Lugo. Y aunque la jugada parecía que se apretaba. Anotó Richards. Ganaron los toros. Juego y serie. Gana. Pirela. Pierde. Spencer Patton. Ganaron los toros 5 a 4. Con la jugada suicida. El squeeze play.